Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las curarás, que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú. No mencioné tu nombre que en el firmamento se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así las jurarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No mencioné tu nombre, no mencioné tu nombre, no mencioné tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, y tú, 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 y tú. Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance. Te quiero y yo te quiero Baila, mi amor Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Dímelo, yeah baby I'm the one you love Hey, hey, hey Te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Tú y tú No mencioné tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar We got time, baby, no rushing Spin you around, you sway your love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Oh, uh, 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 uh Why you dancin'? Girl, I'm askin', can I touch around your waist? You a tank, girl, in my eyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!